Muy buenas a todos, que tal estáis y bienvenidos a un nuevo videoanálisis, esta vez de las 20 y pocas imágenes nuevas que han salido de Grand Theft Auto V Bueno, ya sabéis que hoy era el día de los previews, de las impresiones de GTA V, ya que Rockstar ha mostrado la demo 2 en Chelsea, en Londres, la pasada semana creo Y bueno, tuvieron la exclusiva aquí en España como la anterior demo, Mary Station y en general pues CVG, Game Informer, bueno todas estas revistas bastante famosas entre la prensa Y bueno, os traigo la primera imagen que es esta, bueno vemos a Michael, esta es una misión secundaria que ha mostrado Rockstar en la demo Que se trataba de, estabas en el barrio de Vinewood, que ya sabemos que es como el barrio rico de Los Santos Entonces te encontrabas a una periodista que estaba como retenida por unos como periodistas también, verdad Son estos de aquí los que persiguen con cámaras, aquí vemos una cámara de fotos tope de grande Y la misión es coger el deportivo de Michael y llevar a esta mujer a su mansión o a su casa, que también está por arriba, por el barrio rico La cuestión, huir de los periodistas, que esto no resulta nada fácil, sino que te van a perseguir también bastante, ¿no? Esto es una misión secundaria que ha mostrado Rockstar en esta demo Luego vemos aquí el Krastenburg Hotel, lo vemos aquí, es bastante grande No sé si se podrá entrar, pero bueno, un nuevo hotel en la ciudad Siguiente foto, bueno lo que os decía, esta es la primera parte de la misión Está Michael, vemos que tiene un smartphone en la mano Que previamente a esta foto, Michael hizo una foto a una tienda de ropa que estaba por aquí al lado A un mostrador y tal, a un escaparate por así decirlo Y entonces es cuando se encuentra esta periodista que le pide ayuda Que la lleve a casa porque está retenida aquí por culpa de los paparazzis Ahora me ha salido el nombre Y nada, vemos aquí las luces de, bueno, el barrio chino, el cine chino, perdón Esto es el paseo de la fama, donde están las estrellas de los actores de Hollywood en el suelo Y bueno, bastante iluminación, Los Santos muy bien hecho, muy bien recreado Y iluminación un 10 Bueno, siguiente imagen Aquí vemos lo que parece ser, creo que es Franklin Sí, yo diría que es Franklin claramente Por el tono de piel Usa una máscara que podemos elegir nosotros mismos Por cada misión, o sea, cada misión de atraco a bancos Para que no nos identifiquen el rostro Pues nos darán a elegir bastantes máscaras Para que nos las podamos poner Ahora más adelante mostraré una imagen con los diferentes tipos de máscaras Luego aquí seguramente estén huyendo de la policía Y Franklin ha causado una explosión bastante fuerte, por así decirlo Y bueno, bueno, la ropa ya veis, normalita Es como un traje así, no sé, muy raro Bueno, siguiente imagen aquí En la demo que ha mostrado Rockstar Ha mostrado una misión de Michael Una misión de Franklin Y una misión de Trevor Estas tres misiones eran misiones secundarias Entonces, y luego ha mostrado una misión genérica de los tres personajes Más o menos la demo de Rockstar ha durado unos 45 minutos aproximadamente Y en la misión secundaria de Trevor Que ha mostrado Rockstar en la demo 2 Trevor estaba en la costa Encima de un vortex, bueno, o de una lancha Que encima de esas lanchas tendremos nuestro equipo de submarinismo Tendremos las aletas, tendremos las botellas de oxígeno O las bombonas de oxígeno Y tendremos nuestra máscara Nuestra... Veis, aquí está la máscara de... Una máscara para que no te entre el agua Y el traje de... De... Joder, ahora me acuerdo De neopreno Ahora me ha salido el traje de neopreno Y bueno, confirmados Que mientras buceas puedes ver a otros Transeúntes, por así decirlo También bucear en busca de tesoros Y podremos ver navíos Naufragados en el fondo del mar Navíos Puedes buscar tesoros Y bueno, si no hay tesoro en un navío Te pone aquí no hay ningún tesoro Y te vas a buscar otro, ¿sabes? Vemos bancos de peces Confirmados tiburones En la demo que ha mostrado Rockstar Pues salía Trevor Y... Estaba todo muy tranquilo Buceando con las burbujitas Muy... En aguas... Muy tranquilas Hasta que de repente Llegan los tiburones Y Trevor Eh... Sube rápidamente hacia la superficie Y una vez en la superficie Se ven las aletas de los tiburones Sobrepasar el agua Y dejan como una marquita así En el agua Muy... Característica Muy... Muy guapa Bueno, siguiente Y aquí En la misión de Franklin Bueno, esto no es ninguna misión Que ha mostrado Rockstar Sino que es una... Seguramente es una base militar O el aeropuerto puede ser Que nos muestra a Franklin Pues con una... Pistola normal y corriente A punto de disparar Muchas luces rojas Suponiendo que será una valla Algo importante Ya sea base militar Aeropuerto O... Quien sabe Siguiente imagen Vemos a... No distingo quién es este tío Yo diría que es Michael o... Michael o Trevor Franklin no es Michael o Trevor Pues en... En esta lancha Normal Tampoco es que sea muy buena Esta imagen tampoco Pero bueno Se ven muchas palmeras Muchísimas En este caso muchísimas Y nada El efecto de agua Han dicho los que han visto la demo Que es impresionante El agua parece muy real Y el sistema de oleaje Vamos Se la han currado Rockstar Un cojón y medio Siguiente imagen Vemos Ahora sí Estos son Michael y Franklin Michael y Franklin Michael el de... Este Michael Y este Franklin Pues... ¿Ves? Aquí veis otra máscara Y esta es la que ya hemos visto de calavera De Franklin Con su arma Y... Esto parece ser un coche de emergencias Y este es Michael También disparando con un super cargador Aquí Se pueden mejorar las armas Puedes poner punto de mira rojo Mejorar cargador Mejorar precisión Mejorar el retroceso Y aquí arriba hay un francotirador Que no sabemos quién será Puede ser Trevor Que lo dudo Pero... Seguramente sea de la poli Que los esté... No sé apuntando Pero no se ve ningún rayo de francotirador Un poco raro la verdad Y bueno Esta máscara Es tipo así Hockey Sí, ¿no? No sé Bueno Sigamos Aquí vemos a Trevor Por fin nos muestran el lanzacohetes Que nunca nos lo habían mostrado Aún en GTA V Vemos el lanzacohetes Aquí con Trevor Con una máscara de... De un mono Con un puro Pero es el puro De la máscara No es... Que esté fumando de verdad Y nada Aquí vemos que Trevor Mientras los dos Michael y Franklin Usan armas Este usa Pues... Lo que para él serían juguetes ¿No? El lanzacohetes RPG O bazooka Como lo queráis llamar Bueno Siguiente imagen Aquí Resumiendo Vemos a los tres A Franklin A Michael Y a Trevor Cada uno con una Máscara distinta Casi mismo traje Cambia Bastante Bueno, bastante Se ve que cambian Que no son los mismos Y seguramente estén huyendo De algún atraco Que hayan hecho por ahí Bueno Aquí están planteándose En esta imagen Michael Está planteándose El atraco A la joyería ¿Veis que el traje Siempre Es el del primer trailer Cuando salen los tres De la furgoneta Y intentan robar Esta joyería Aquí tienen los planos Aquí tienen Lo que... La alarma Fijaos aquí No sé Las joyas Que tienen que robar Vamos Todo Túnel Aquí pone túnel Puede que vayamos por túneles Antes del atraco En todas las misiones De atracos Antes Rockstar ha dicho Que habrá un planteamiento Y que... Y un plan Obviamente Que podrás contratar Tu agente Para que Sea más eficaz O no el plan Bueno Siguiente imagen Esta es bastante buena Vemos Downtown Los Santos Si Yo creo que es Downtown Los Santos El barrio Vemos aquí A los tres protagonistas Con un helicóptero Y muy parecido Al buzar Pero no lo es Es un bank Pone bank Es un banco Entonces vemos La extensión de los santos Hay aquí Vinewood Y las estrellas Y las montañas Bastante Muy bien hecho Los efectos de iluminación Vamos Un chapó Me quito el sombrero Ante Rockstar Siguiente imagen Vemos a Trevor Con una minigun De mano Por tanto Bueno ya vimos La minigun De Franklin En unas imágenes anteriores Pero aquí vemos Con Trevor Que impacta más Porque ya Ya que es el típico Loco que la lilla Siempre pues Siempre mola más Verlo con Armas potentes A él que no A Franklin Que es el típico Novatillo ¿Sabes? Y aquí vemos La gravana de Trevor Unas palmeras Nah Esto es el desierto Que está intentando Matar a alguien O algo O destruir Como siempre Siguiente imagen Vemos El club Bahama Bahamas Que estaba En el The Ballad of Gay Tony Bueno Pero aquí pone West Oeste Claro Los Ángeles Está en la costa oeste De Estados Unidos Y Liberty City Que es Nueva York Está en la costa este Por tanto Será lo mismo Seguramente Se puede entrar Porque si ponen aquí Propaganda Es que se va a poder entrar Vamos Ya te lo puedo asegurar Que se va a poder entrar En este local Vemos a Franklin Con un casco Bastante guapo Se podrán modificar Se podrán modificar Los cascos Y aquí una moto Una Sánchez Tiene que ser Una Sánchez Bastante No sé Tuneada Así Con mucha Propaganda y pintura Variada Bueno Siguiente imagen Vemos los efectos De los rayos Y las dos parabólicas Fijaos que Bueno dos no Una Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seguramente Esto sea la autopista Que sale de los santos Y aquí está el parque eólico Es que no sé Si ahí se pueden haber Más parabólicas En otro sitio Que pinta Que sí Que sea una imagen Distinta del mapa Bueno Si no lo he dicho El mapa es cinco veces El Red Dead Redemption Para Si os queréis Hacer a la idea Va a ser increíble De grande Claro Bueno Siguiente imagen Esta es muy buena Esto es vamos Realísimo Esto es la realidad pura El agua Ya os como os he dicho antes Realidad pura El agua Se la han curado mucho Y un pequeño faro Y muchos montes No muchos Bastantes La verdad Esta imagen Me ha sorprendido Muchísimo El grado de Bueno mira El cielo El grado de realismo Que le han inculcado En el juego Es bastante brutal Franklin Franklin huyendo De lo que parece ser La luz De un helicóptero De policía Y bueno Huyendo Normal Es una foto Muy oscura Normalita Aquí vemos a Trevor En plena En pleno combate Siempre hay explosiones Detrás de Trevor Yo no entiendo Cómo lo hace Pero siempre hay Explosiones Vemos que tiene el pañuelo Otra vez Y lleva el mismo traje Que en Se debe haber quitado La máscara Y se ha puesto Un pañuelo O debe ser Un atraco distinto Pero que usa La misma ropa También puede ser Arma totalmente nueva Nunca vista De ningún GTA Anterior Bueno Siguiente imagen Vemos este coche No sé lo que es Yo no entiendo De marcas de coches Pero esto sí que es un Bapit Aquí pone Bapit Es uno de los nuevos coches De la policía Este parece ser un coche De la policía Bastante Bueno Por así decirlo Vemos que está lloviendo Y vemos aquí las gotas Las gotas de agua Que salpican en el asfalto Y aquí como El efecto de agua Se alza Por donde pasa el neumático Por tanto es bastante Bueno Los efectos Del suelo mojado Y tal Bastante Bastante bueno El coche La re hostia O sea Es muy bueno Bueno Y esta imagen Ya estamos acabando Esta imagen Nos muestra Debe ser Franklin Seguramente Yendo por el monte Aquí Que está el suelo seco No es barro Como la foto del cuate Es antigua Esto es que Está levantando El polvo del camino Como si fuese un tipo De 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 Arenoso Pues levanta La arena del camino Y vemos Los efectos del modelaje El cielo La iluminación Es increíble Esta foto Vamos Esta foto Tú le muestras a Alguien esto Y te dice Hostia Esto es real No, no Es un juego Es GTA V esto Hostia GTA V Si GTA V Pues Vemos Una avioneta Con Aquí vemos el yate Con el Bueno En el que está Tracy La hija de Michael En el trailer En el trailer de Michael Bailando Aquí está el yate Aquí está la noria Y en el San Andreas Aquí Se acababa El puerto Justo aquí Se ve que han Añadido Algo más aquí No sé si sea Un restaurante Esto o algo O no sé Pero Fijaos aquí Han añadido otro Un puerto más largo Una pasadela más larga Entonces Esto vamos Esto es La playa de Santa Mónica Con Malibú Esto es Malibú El paseo de Malibú La playa de Malibú La playa de Santa Mónica Fijaos las nubes Como Son más bajas Que las montañas En este caso Fijaos aquí Y Fijaos aquí Las nubes bajas Y más arriba Aún las nubes altas O sea que Habrán bastantes niveles De nubes Como tipo Suscaus El mar Es infinito Es una isla El GTA V Es una isla Esto confirmado Por Rockstar Una isla Envuelta de mar infinito Tipo San Andreas Bueno Siguiente imagen Esta ya la hemos visto Y nada más Esta ya es antigua Esta ya es antigua Bueno chavales Espero que os haya gustado Este análisis De las imágenes Nuevas Hoy Día 2 De mayo De 2013 A la espera De detalles multijugador Que también Del online De GTA V Que también Vendrán bien Supongo que lo harán No debe tardar mucho A 4 meses del estreno No debe faltar mucho Para que nos den Los detalles Del multijugador Yo le pondría Máximo 2 meses Tienen que tener finiquitado Ya el juego En 2 o 3 meses Como mucho Y nada Os pondré en el enlace Las impresiones De Merry Station Para que os podáis leer Todas Son 3 o 4 páginas Bastante largas De todo lo mostrado Por Rockstar En esta demo 2 De 45 minutos De duración Mostrada O sea Ha mostrado Bastantes cosas Y nada Este video Era solo para hacer El análisis De las imágenes De GTA V Explicando también Un poquito Lo que han Dicho en la demo Pero La demo es aparte La demo es aparte Aunque muchas imágenes Estas son Son de la demo Por tanto Más o menos Lo he explicado Un poco Bastante bien Y En el link Que tenéis en la descripción Ahí tendréis Si os lo queréis leer Tendréis Bueno Lo que he dicho Las impresiones De Mary Station Lo que han visto En Chelsea Y en London En Chelsea London O sea Chelsea Coma London London Espero que os haya gustado El video Dale a like Y favoritos Si es así Y nos vemos En la próxima Hasta la próxima Muy buenas Muy buenas a todos Que tal estáis Dos nuevas imágenes De GTA V Adjunto este video Junto al anterior Porque acaban de salir Es que van saliendo Poco a poco más Esta vez en IGN Bueno ya lo veis aquí IGN Aquí el símbolo Y bueno Vemos Coches de policía Sheriff Y aquí El sheriff Como si fuese Un ranger Y aquí vemos Agente montado Bueno Yo creo que son Sheriff Montados detrás Aquí detrás del coche Puede que tengan armas Aquí detrás o algo Pero fijaos La peña que va aquí dentro O sea Del FIBE Seguramente Digo sheriff Porque se llama sheriff el coche Bueno ahí pone sheriff Que esto parece ya más Un vehículo policial Ya más Un poco más avanzado Y este pues el típico Que pone también sheriff Pero que es menos avanzado Fijaos aquí las sirenas Como están hechas Con bastantes Bombillitas Pequeñas Y aquí vemos el coche De Trevor Es un coche Se ve que está Fuera de la ciudad Se ve que esta policía Es del campo Bueno Esta policía Que pone sheriff Será fuera de la ciudad Es decir La región Del condado de Blaine Blaine County Y vemos aquí Como la cabeza De Trevor Se asoma por ahí detrás Y está intentando Evadir A estos dos Vehículos sheriff El nombre este Hace falta remarcarlo Porque es importante Nunca antes visto Creo Que ponga sheriff En ningún GTA Y aquí bueno Vemos el humo De las ruedas Al derrapar Está bastante bien La imagen Y bueno Y la siguiente Imagen Es esta Que nos muestra Pues una stripper Sin sujetador Sin sujetador No sabemos si se verá Por la parte de delante Nunca antes En un GTA Repito Se ha visto Una chica stripper Sin sujetador Es la primera vez Y también vemos A Trevor sentado En un trono Esto parece ser Un club de striptease Obviamente Vamos Pero lo que cabe remarcar Es que la chica No tiene sujetador Y que está En un club de alterne Trevor Y nada más Espero que os hayan gustado Estas dos imágenes Que aprovecho para juntar Ahí en el vídeo anterior Ya que aún no lo había editado Por suerte Y bueno Si van saliendo más Ya haré vídeos independientes Porque voy a editar ya Este vídeo Y nada Hasta la próxima Bueno Van llegando más imágenes De GTA V Voy adjuntando los vídeos Conforme van llegando Porque la verdad Es que van saliendo De dos en dos No sé No sé lo que Lo que está pasando Pero Voy adjuntando los vídeos Que voy actualizando Esta vez Rockstar Informer Nos da Dos nuevas Imágenes Esta vez Nos muestra Michael Con una recortada Con una spas Digo yo En un 24-7 Que ya sabemos Que todo Todo lo que hemos jugado Al San Andreas Está en los 24-7 Que son esos supermercados Que abrían Las 24 horas del día Los 7 días a la semana Y nada más Que destacar De esta foto Se ven letras En otro idioma Que no es el inglés Seguramente sea El barrio coreano Y en esta Se ve Un helicóptero En Bueno Ya sabemos Que aquí está el aeropuerto Se ve la torre Esta es la noria Esta es la playa De Santa María Beach Y Si os recordáis Si recordáis La foto De la avioneta La avionetería Por aquí Y se ve Toda esa playa Toda esta playa De aquí Entonces esto está Justo tomado Desde el otro Desde la otra punta De la playa Y bueno Aquí ya se ve El edificio más alto De los santos Las nubes Perfectamente hechas Este puente Que lleva el poligón industrial Bueno Los santos de día Bastante Bastante Trabajado Los efectos de iluminación Del sol Muy bien Muy colores Muy vivos Y muy realista Todo Todo parece ser Como una especie De carretera principal O autofista Que lleve fuera de los santos Y nada más Si van llegando más imágenes Antes de que edite el vídeo Pues las iré adjuntando Y si no Pues haré vídeos independientes Como he dicho En la anterior Tanda de imágenes Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Chao